Bueno, pues hola a todos chicos, bienvenidos al canal, un día más, seguimos con otro capítulo de Crash Ensign Trilogy, la trilogía de Crash, vamos a meternos de lleno en el capítulo 4 de Crash Bandicoot, la primera entrega, como ya sabéis que es la que estamos haciendo, vamos a todavía pues darle más emoción al canal con el cuarto capítulo, chicos. Eh, bueno, he pensado en conseguir ahora, a ver si nos dejan, elegir el juego, ahora vale, he pensado en conseguir la gema verde, vale, ya sabéis que, bueno, no la conseguimos porque había que pasarse un nivel en concreto sin morir, vale, vamos a intentar hacer este gran reto en este momento, vale, a ver si logramos hacerlo, si no pues veremos a ver, pero es que esta gema me la quiero quitar del medio cuando la teo, chicos, vale, supongo que estas gemas son las que, bueno, nos conlleva a completar el nivel pues sin morir. Así que, vamos a intentarlo, a ver, esta no la completamos, vale, la gema verde era esta, vale, la ciudad perdida, vamos a hacerlo con, con coco, ¿no? A ver si nos da suerte, venga, chicos, empezamos, empieza la diversión y la desesperación por su parte también, vamos a ver. Mira, la pista lo deja claro, rompe todas las cajas, sin morir para obtener la gema especial, imagino que será la este color. Así que, bueno, comenzamos, chicos, vamos allá, a ver cómo se nos está, es que este nivel es difícil, encima sin morir, madre mía, tío. Vamos a ver cómo se nos está, venga. Con calma, despacito. Vamos a calmarnos todos. Que aquí morir... ...es lo que no se debe hacer, vamos a ver. Me encanta esta musiquilla, ahí, hostia, tío. La han remodelado bastante bien, la verdad. A ver, bichos, fuera. A ver. Vale, estaban dudas, eh, si el bonus se podía sacar, yo que sí, que se puede sacar otra vez. Eso nos va a venir muy bien, hostia. Cuidado. A ver. Bicho, bichito. ¡Fuera, fuera, bicho! Ahí está, vale. Bueno. Acordaos aquí, pulsar X, ¿vale? Saltando sobre la caja, para llegar a la caja metálica, que no se ve. Pero que está ahí, ¿vale? Eso nos permite, como ya vimos, con, pues, estas cajas, para que salga... Bueno, esta caja, porque no sé si hay más. Pero bueno. Vale. Seguimos. Estoy súper emocionado todavía de ver a Coco manejando, tíos. Es superior a mí, en serio, eh. Mira que me gusta la Coco, pues ahora manejarla es que es flipante, tío. A ver. Mira, una vida, vamos a ver. A la mierda, la vida, hostia. ¡Oh! Un trofeo, le he hecho aposta. ¡Oh! ¡Eh! No le he hecho aposta, tío. ¡Oh! Un trofeo, no están por... mandar a... a volar una vida. Anda. A ver, hacer puñetas, todo el mundo, por favor. El camaleón este me va a joder la vida. Me vas a joder la vida, tío. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! Madre, que me parió. Estoy sin máscara, tío. Estoy sin máscara, ¿vale? A ver, por favor, no me la quiero jugar. No quiero morir, no quiero morir. A ver. Un momento. ¡Vamos bien! ¡Cuidado! Me caigo, me caigo. Uf. Vamos bien, pero sufriendo a mogollón, eh. A ver. Venga, arriba. Una, dos, tres, cuatro. Otro más y otro más. La cajita, para mí. Ahí está. Bien, vamos ahí, subimos. Hostia, la caja de metal, está ahí un poco mal, eh. A ver. Venga, una, dos y tres. Si salimos vivos, perfecto. Uy, 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 uy. Es que también la cajita, ¿dónde coño me la ponen? No, 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 no. No, espera, espera, espera. Ahora. Venga, saltito, saltito, venga. Ahí tenemos el bonus. A ver, vamos a cogerlo. Cuidado, 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 camaleón. Este, 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 este rojo. Este es más, más peligroso, eh, pero... A la mierda. Vale. Mira. La cosa promete, chicos, eh. No hemos muerto. A ver. No, 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 no. Uy, 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 uy. Uy, por Dios, casi me caigo ahí. Del todo. Y me caigo otra vez. A ver, a ver, a ver, que la voy a liar. Vamos, Coco, ahí está. Bonus. Vamos a ver cómo salimos de esta, chicos, sin morir. Aunque aquí no sé si vale morir, por cierto. Igual sí vale, ¿no? Para sacar la gema. Pero vamos a tratar de no morir, evidentemente. A ver, eh. Vamos a ver cómo va esto. Vale. Vale ahí, vale ahí. Accepto. Mierda, no, no. Joder. Bueno, como no valga esto para la gema, tío, estamos apañados. ¡Hala! Como no valga esto para la gema, me suicido, en serio. Esta muerte que hemos tenido ahí, en el bonus. A ver. A ver. Vale, vale, vamos, Coco, vamos, Coco. Un, dos, tres. Vale. Bien, seguimos con el resto de nivel. A ver. ¿Cómo acaba esto? Un camaleón. Cuidado, que contigo no me la juego, tío. Venga. ¡No! No, ahora sí que no, tío. Lo hemos cagado, chicos. Hostia. Hay que salir y entrar otra vez. Es un reto bastante difícil, ¿eh? Vamos, vamos a intentar otra vez, chicos. Venga. Podemos. Nosotros podemos. Podemos con todo. Venga. Venga. Vamos, vamos. Vamos. ¡Vale! ¡Uis! Vale, a ver, la cajita. Vale, ahí está. Que no se nos olvide que es muy importante esa cajita metálica, chicos. A ver, aquí está otra vez, con nosotros la máscara. Ahí está, vale. ¡Eh! ¡No hay vida, tío! ¿Y la vida? ¿Que estaba ahí? Vaya, creo que desaparecen, ¿no? Si la cogemos y entramos en el nivel, para repetirlo o lo que sea, pues las vidas que hemos obtenido no están en su lugar. En cajas, si no me equivoco, están manzanas en lugar de vidas. ¿Manzanas o frutas jumpa? ¿Cómo queréis llamarlo? A ver, salta, salta, Coco. Ahí está, vale. ¡Ah, mira! ¡Esta vida sí está! ¡Hostia, tío! Vale, a ver, cabezudo, ven a mí. Vamos, cara pepino. Vale. A ver. Subir a lo más alto, lo que más cuesta aquí. ¡Hostia puta! Cajita para mí. Vamos, vamos, vamos. Llegas, no llegas. A ver. Cajita metálica. Vamos que nos damos. Salto. Ahí, vale. ¡No, no, no! Vale, vale, vale. Uf, la máscara, tío. La máscara. Madre mía. Máscara mágica, tío. Máscara súper mágica. Dios mío. ¡Hostia! ¿Veis? Es que ese salto es... Es terrible. Ahí no caerse es... Súper complicado, tío. Pero bueno. Son cosas que pasan, imagino. Esas caídas o esas muertes son evidentes. En este tipo de juegos. O en este tipo de niveles, mejor dicho. A ver. Bien. A ver. Venga, camaleón. No me la juegues, ¿vale? Venga, vete para allá. Venga, vete para allá. Vete al campo. Venga. Al campo. Vale. A ver. A ver, esta vez vamos a tratar de no morir, ¿vale? A ver si lo podemos conseguir. Porque así ya nos aseguramos de que... Si no morimos en todo nivel, la gema sea nuestra. A ver. Venga. Una, dos y tres. Allá vamos. Bueno, por aquí. Y otra... Otra muerte por aquí. Joder. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío de mi vida. Vale, ahora. Vale. Vale, vale, vale. Vamos, 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 vamos. Que nos pilla, que nos pilla, que nos pilla. Vale, lo bueno es que fijaos aquí las vidas como suben. Sube como la espuma, rápido. Hostia puta. 69 vidas. 69 vidas. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver cómo salto allí sin caerme, tío. Hostia. Hostia. Los putos murciélagos. Me van a jugar de la vida. Vale, ahora. Vamos, Coco. Vamos, vamos, vamos. Bien. A ver. Ahora. Venga. Una, dos y tres. Estoy muy tranquilo para lo que soy yo, eh. Estoy bastante tranquilo y no me gustaría ponerme de Dios ahora mismo. Pero es que va a ser una cosa inevitable. Va a ser una cosa inevitable. A ver, a ver, a ver. A la mierda. Hace puñetas, tío. A ver. Vamos ahí. No, no, no. Por favor, tío, no. Joder, no, tío. No puede ser, tío. No puede ser, tío. Vamos a dejarlo, chicos, porque ya... Vamos a otro nivel. Ya lo conseguiremos. Lo hemos intentado, a fin de cuentas, ¿no? Ya lo conseguiremos. Porque es que si no aquí nos tiramos todo el día. En este capítulo. Vamos a seguir y ya está. Vamos a hacer solamente dos intentos en cada capítulo, ¿no? Para ver si la gema se puede conseguir. Si no, al siguiente. Que nos toque. Que es este. Vale. Pues venga. Una lástima. Me gustaría sacar esa gema cuanto antes, pero es que, joder. Nos lo ponen difícil. Consigue la gema morada en otro lugar para desbloquear una nueva ruta. La gema morada. Vale. Eso indica que aquí está la gema de ese color, chicos, ¿vale? No para conseguirla, pero sí está la plataforma para subir. Solo que dicha plataforma, la gema de color... Hay que conseguirla antes. Y no sé si está en este nivel. Me parece que no. Pero en fin. A ver. Este era a nivel... Hacia atrás. Nos persigue la roca. Venga, vale. Pues... A ello, chicos. Vamos ahí. Vamos, Coco. Venga, tú puedes. Vamos ya. La música es pegadiza, ¿eh? Hostia puta. Esta música... Hay que bailarla, tío. Hay que bailarla. Hostia. Vamos, 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 vamos. Me encanta, tío. A ver, a ver, a ver. Aquí se mueve todo. Aquí se mueve todo. Me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer. ¡No! Uy, la vi muy cerca, ¿eh? ¿Pero qué me estás contando? ¿Esa muerte cómo es posible, tío? A ver, Coco. Las TNTs se trata de esquivarlas, hija. No de irte de cabeza hacia ellas. Joder. Venga, vale. Sigamos. Espero que aquí no haya falta... No morir para sacar la gema. Porque como haga falta... Vamos de culo. Vale, 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 vale. Vamos. Venga, tío. Venga. Bien, 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 bien. Concentración. Vamos, vamos. Me pilla, me pilla. Me va a pillar, tío. Mira, me pilló. Me pilló. Me pilló. Me ha hecho fotocopia, tío. Joder, hostia puta. Venga, a ver ahora. Vamos a ver. Vamos, Coco. Es que eres un poco lenta, tía. Vamos. Vamos, que tienes una roca de 50.000 toneladas. A tus pies. Corre, 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 corre. Vamos, 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 vamos. Voy a morir aplastada. Y no quiero, y no quiero. No, 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 no. Me mata. Me mata otra vez, tío. Vamos, Coco. Pero qué. Hasta a Coco le falta entrenamiento, tío. No corre lo suficiente, tío. ¿Ago en todo? A ver. Es que me pilla. Es que mira, es que... La roca corre más que yo, tío. ¿Cómo es posible? Venga, 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 venga. Vamos, Coco, vamos, Coco. Me pilla, me pilla, me pilla, me pilla y lo sabéis. Y lo sé yo, y lo sé yo. Vamos, 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 vamos. No, 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 no. Corre, 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 corre. Que me pilla. Me pilla, me pilla. Corre, corre. Joder, joder, tío. Maldita bola del demonio. Joder, qué tensión. Vamos a ver ahora, venga, chicos. Venga, aléjate, aléjate, aléjate. Venga, vamos, vamos, Coco, venga. Venga, ánimo, 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 venga, ánimo. Vamos, vamos, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca. Se acerca, nos huele el culo. Vamos, vamos, vamos. El culo bonito de Coco. Vamos. Hostia, ahora la veo más lejos, eh. Que antes. Vale, vale, mira, ya está, tío, ya está. Hostia puta. Vale, eh... No hay posibilidad de gema, ¿no? Según vemos. Hace falta montar aquí. Que era... La plataforma de color morado, hemos visto ahí. Oh, 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 oh. Madre mía, madre mía, madre mía, coco, como... Por Dios, que de cajas, tío. Rompiendo cajas con el coco, nunca mejor dicho. Joder, vale. Nada, otra gema que se nos escapa, chicos. Habrá ocasión de sacarla ¿Vale? Una vez más Hay que conseguir la gema de dicho color Gema morada en este caso, luego repetir este nivel Y venir hasta el final del nivel Prácticamente porque está en la plataforma Situada, ¿no? Así que, bueno Siguiente nivel Sunset Vista Vemos que tenemos una especie de llave, ¿no? Tenemos la gema, la reliquia Y la llave Vale ¿Cómo demonios se sacaba la llave, tío? Hostia Vamos a averiguarlo sobre la marcha Chicos, a ver si logramos sacarla Hostia, la llave, es verdad ¿Cómo se sacaba? Vamos a ver Vale, es un nivel como el de antes Que hemos jugado al principio, ¿no? Hostia Pues mala idea, ¿eh? Jugar este nivel otra vez ¿Sabéis lo que me gustaría, chicos? Realmente, bueno, sería un punto bastante épico, ¿no? Que al manejar a Coco En las vidas de Crash El icono Pues saliese Coco en vez de Crash Y es algo que, bueno Podrían haberlo también añadido Porque aquí El icono de Crash no pinta nada, ¿no? Estamos con Coco y no sé Ese cambio Podrían haberlo metido, la verdad Pero bueno Son detalles Tampoco sin importancia Venga, tío ¿Cómo me caigo? Joder Pobre Coco Madre mía Va a morir De cincuenta mil formas diferentes Chicos Va a morir de cincuenta formas Diferentes Joder Bueno, a ver Más carita Vale, una vida Bien A ver Venga, fuera A ver si me caigo aquí Cojones Hostia puta Venga Venga Es que no me lo puedo creer, tío En el mismo sitio En serio Es que mira que Suelo perder vidas pocas Pero Las que pierdo Siempre las pierdo En el mismo sitio, tío No hay cosa que más Me fastidie No suelo perder casi vidas Y joder En el mismo puto Punto las pierdo A ver Y seguro que me caeré otra vez Ya veréis En el mismo sitio Venga Ahora Vale Venga Fuera Vamos ahí Vamos ahí Me da, me da, me da, me da Uy, 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 uy Uy, Coco Como te he visto ahí peligrar Hostia puta Venga, a ver Las plataformas locas Viva Alegría Venga Una, dos y tres Ahí Vamos ahí Dos vidas Cojonudo Para mí Venga Más plataformas locas Giratorias Vamos ahí Venga Saltito por aquí Otro por aquí Otro por aquí Vale, ahora Saltan Vamos a ver Me voy a caer De una forma Épica Lo sabéis, ¿verdad? A ver Una, dos Y tres Un pasito para allá Otro para acá Otro para acá Vamos ahí Vamos ahí Salta Vale Oh, otra más cara Vale Nos queda una Para ser invencibles Temporalmente Perfecto Oh, creo que con Coco No hemos cogido llegar a No hemos cogido Tres máscaras No A ver, a ver Que me empuja Que me empuja Tío Me cago en todo Quieto Quieto Venga Un pasito para allá Otro para allá Otro para allá Esto, cuidado Que se cierra Vamos, vamos, vamos Hostia Vale, vale, vale Cuidado Que me quemo el culo Mi culo bonito Me lo quemo Corre, corre Vale, una máscara Ay, un poco tarde, ¿no? Esa máscara Hostia puta, tío Yo en la primera Vale A ver Que estoy yo Aquí yendo muy rápido Y voy a perder una vida O más de una Y no me gustaría A ver Cómo es esto Hostia Vale, a ver Sí, muy bien Se cierran Dos muros Vale, sí Veamos Hostia Ahí pudiera haber saltado A ver Ey, ¿cómo? Ey, están llamando a Coco, tío Au Au, un selfie Au Ala, qué chulo, tío Eh Coco Coco Enseñanos el selfie, tío Hostia Qué guapo, ¿no? Vale, a ver Nos perdemos con los selfies A ver No me da tiempo, tío Es que no me da tiempo saltar No, no No salto Que no me da tiempo Vale, ahora Vale, ahora Vale, 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 vale Vale, calma, calma, calma Calma Bien, vale Estupendo Ahí está Vale Dos vidas Oh, otra más cara La tercera Oh Vamos, Coco Puedes con todo, tío Te comes el mundo ahora Hostia, puta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No, ábrete, ábrete Ábrete Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, no te caigas Bueno Checkpoint Oh, una ca... Hostia, esa caja ¿Cómo llego, tío? Ahí ¿Hola? ¿Esa caja? ¿Cómo la cojo, tío? ¿Cómo la...? Ah, vale, vale, vale Ya sé Ya sé Con nuestro amigo aquí Camaleón Que nos va a ayudar, ¿verdad? Míralo Gracias Venga Tú mueres Encima me ayudas a coger la caja Qué amable Vale, eh Un icono de córtex El cabezudo de córtex Hostia Vale, esto me suena Esta careta de córtex Me suena que nos permitía Coger la llave Chicos, vale A coger tres caretas Igualmente Como otro tipo de bonus Nos permitía Sí, sacar la llave Me acuerdo Sí, ahora que he visto El icono de córtex Era para estos chicos, vale Pero hay que llegar a él Evidentemente No faltar Ninguna máscara Que no nos falte Ninguna De córtex A ver Uh, espérate Que aquí estoy viendo yo Albande de máscaras Aquí veo una, ¿no? A ver Está muy escondida, tío Míralo Mascarita Te querías esconder, ¿eh? Será puta Me caigo Me caigo, me caigo, me caigo, tío Joder Como lo sabía Vale, a ver Uy, uy, uy El flequillo, Coco Casi te lo painan, tío Joder No paso No paso que me comen No paso No paso Vale, vale, chicos Venga Vale, vale, vale Ahora Ahora, ahora, ahora Cuidado Bien A ver ¿Qué tenemos? ¡Oh! Veo una vida Veo otro icono Otro icono de córtex Creo, hostia Vale, podemos, chicos Vamos a ver Saltito, saltito Ahora Uno Dos Y al suelo que voy Toma por culo Era evidente, ¿verdad? Vamos a ver ¿Cómo cojones eso sin morir? Venga, calma Uy, madre mía Joder Me los he comido todos, tío Hostia puta Menos mal que una máscara Ha hecho el resto A ver Uno Dos Ah, vale Ya ni máscara aquí Vale, vale, vale Mi vida tampoco Hostia, hostia Bueno Vale, la segunda, ¿verdad? Sí Dos de cada una Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver cómo acaba esto Chicos Va a acabar mal, ¿verdad? Y lo sabéis A ver Ahora Bien Venga Venga ¿Qué máscara creéis que va a salir? ¿La de Cortex o la de...? La novia de Crash Chicos Yo creo que va a salir la de Cortex Primero El primer bonus va a ser el de Cortex Hostia O la primera caída va a ser nuestra En este punto Que es lo más Yo creo que lo más posible, ¿verdad? Vale, ahora Vamos, vamos, vamos Bien, vale Vale Vale, ahí Vale, ahí Cuidado Mira, ahí está el El icono de Cortex Con lo cual la calavera A ver Esta, sí La máscara Vale, mira Ahí tenemos el bonus No me falta no caernos Uy, uy, uy Qué peligro Uy, 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 uy Vale Mira, veis, pues Primer bonus De Cortex A ver Hostia puta, tío Qué miedo Coco ¿Cómo sales de esta, tío? Vas a salir echando humo, ¿verdad? Uno Dos Tres Vale, cuatro Mira, tío Ni echando humo ni nada Directamente al vacío Joder No sé que es peor La verdad Venga Lo repetimos Es que este nivel está hecho aposta para morir Me cago en todo Joder Cortex Mi llave, por favor Mira, a ver Mi llave, tío Que vas y me dejas la llave A ver No la veo Eo Sí, pero he cogido algo, ¿verdad? Hemos cogido algo A ver Dime qué es la llave, tío A ver, dime qué es la llave Por favor No, mis cojones No hay llave, tío Hemos cogido algo Pero qué demonios Hemos cogido, tío La llave, sí Sí, aunque creo que salía marcada Pero es que no sale nada Vale Bueno, a ver qué Qué sorpresa nos llevamos Chicos Tercera máscara Vale A ver Ah, el bonus Vale Perfecto Venga A romper cajas Dos Tres Dos Tres One 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 Vale ¿Veis? Un bonus así Mola, tío Sencillito Sin miedo a perder vidas Con todas las cajas Cogidas En un momento Pues Alegría Alegría Estos bonus Bueno Ojito que nos quedan Nueve cajas, chicos Nueve en total Nos quedan ¿Conseguiremos la gema? Vamos a ver Yo pienso que sí, ¿verdad? A ver Por aquí Salto Por aquí Salto Para allá Salto y me caigo Cuidado el culo Coco Otra vez En el mismo puto sitio Joder Y me caeré otra vez Ya verás Míralo Ala, ala Venga Ala Como si no me costara subir Hostia puta Me cago en todo Qué decepción, tío Me cago en la hostia Ese puto salto Se me resiste, pero Lo pasaré Lo pasaré Lo pasaré Joder La madre que me parió ¿En serio me está costando ese salto? Vamos a ver Porque no puede ser No puede ser, tío No me entra la cabeza Ese salto Vale, a ver Quieto No saltes Coco A ver Ahora Vale Joder Hostia Esto va más rápido Esto va más rápido Eh, eh, eh Que no llego Que no llego Vale, ahora Oh, nos quedan ocho cajas Vamos a ver Oh, camaleón Ay Ay, que me persigue Ay, qué miedo Venga, voy a hacer sus puñetas A ver Nos quedan ocho cajas Y aquí aparentemente hay ¿Cuántas hay aquí? Hay cuatro Y otros cuatro Vale, sí Hay ocho, chicos A ver Hostia Dos Sí Perfecto Vale, a ver Hay gema Gracias Dios mío Esa gema Una bendición Absoluta Joder Madre mía Porque si este nivel Fará sin morir Vale Y la llave Mira, ahí está la llave Tío, mira Toma ya Bien Bien, chicos Tenemos la llave Estupendo Al final Para completar el siguiente Ah, mira Que es el jefe Perfecto Koala Kong Vale Con Crash Vale Bueno Pues ese nivel Ya lo haremos, chicos Vale Porque evidentemente Hay que hacerlo Para sacar la gema La reliquia Y lo que haya Vale No sé si había más Sé que había otra llave Más para conseguir Habían dos llaves En total De hecho Si miramos el panel De pausa Vemos que tenemos Una de dos Dos llaves Nos faltan 20 gemas 6 de 26 Reliquias 0 Patatero Vale, nada A ver cómo era este, tío A ver Musculitos ¿Cómo te mato, tío? Tío, espera, espera Porque me tiras piedras Muy rápido, tío, tú, ¿eh? No puede ser Toma Te la devuelvo Bueno, es sencillo Vale ¿Soy yo? A los jefes aquí Les han puesto más vida Chicos Más toques, ¿no? Porque el jefe anterior Bueno, el primero A ver que nos matan El primero que era Papu, papu Le teníamos que dar Cinco golpes Hostia, tío Joder Me la ha comido esa Me la ha comido doblada Me cago en la puta Eran cinco golpes Como digo Ya estos son cuatro Y creo que La entrega original De Play 1 Eran tres No cuatro No sé, eso Dificulta un poco Porque un toque más Supone Entre, bueno Una victoria Una muerte Básicamente Venga Vamos Ahora no me pillas Capullo A ver Venga Estoy preparado Venga Tíramela Venga Tíramela ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué mueres? ¿Qué mierda? No me entra en la cabeza Esa muerte, tío ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Tan, 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 tan Yo traigo muero Me cago en todo, tío ¡Hah, ha, 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 ha! ¡Hah, ha, 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 ha! Venga, dispara Suelta la roca Vamos, musculitos Ahora No, fallé, mierda, tío Venga, esta vez sí, vamos, esta vez sí Vamos, 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 que no se ponga ningún carro en medio Ahí está, toma En toda tu cara A ver, la TNT, por favor, que explote Gracias, corre, corre, corre Que explote Venga, toma A ver, esa TNT Me da, me da, me da, me da, me da, me da Vale No me da la TNT, pero me da la puta roca Joder Madre del cordero, tío No es tan difícil esto para morir aquí 50 veces ya, eh Tenemos, bueno, 80 vidas Es que realmente tenemos un porrón de vida, pero Venga, tío ¿Te me resistes? Ala Muy bien Vaya movimiento de cadera que tiene, tío Qué épico Qué épico, tío Me encanta cómo mueves el El body, tío El cuerpo Hostia puta A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Esa piedra No Vale No resiste a este jefe, chicos, eh No resiste, pero Aquí no nos movemos hasta que no le mandemos a hacer puñetas Con cinco toques Cuatro toques Joder, tío No me lo puedo creer Una máscara Tío, es triste que no estén una máscara, eh Para Tener más facilidad Joder, con lo fácil que es Pero es que Se resiste el capullo Venga, vale, ahora Toma Y me volverá a matar Ya verás Lo estoy viendo Ya verás A ver, la TNT Venga, la explote Explote Menos mal Tiene la máscara, tío Porque tiene la máscara, tío Espérate que me queda uno Me queda un toque Voy a morir Voy a morir Voy a morir Vale, vale, vale Vale, vale, vale Venga, flota, 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 flota Vamos ahí, vamos ahí Crash, crash, crash Bien Joder Ahí va Cuidado Ey Claro, tío No estás atento Pues Pues te llevan Vale Un jefe menos Chicos, nos quedan Creo que nos quedan dos Dos jefes, ¿no? Para llegar al final Pero en fin Ya que hemos matado a este Y supongo que ya hemos llegado A la siguiente isla Que es la tercera A ver Vamos a dejar aquí el episodio Sí Última isla, chicos Última isla Vale, vamos a guardar Y bueno, en el siguiente capítulo Intentaremos otra vez Intentar completar el nivel De la gema verde ¿Vale? Para sacarla Chicos Quiero sacarla conmigo Cuanto antes Para Bueno, para tenerla, ¿no? Y el tema del nivel De bloqueado que es este Ya hemos visto antes Pues también lo haremos ¿Vale? Que no sé qué tipo de nivel era Pero ya lo veremos Así que Vamos a guardar Y nada, chicos Una vez más Pues un placer Seguir con este gran juego Aún nos queda mucho Mucho que ver Mucha guerra que dar Tanto a Crash como a Coco En las tres entregas Vamos a guardar aquí ¿Vale? Así que Bueno, pues Comentar lo que os ha parecido, chicos Un saludo para todos Gracias A los que me seguís Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta la próxima